Si quieren, vamos iniciando la grabación. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa de trabajo. Les recuerdo que estamos en esta tercera fase del proyecto Marco Diseño de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de Medios Indígenas y Comunitarios y para la Inclusión de Contenidos Indígenas y Comunitarios en Medios Públicos y Comerciales. Esta tercera fase es un foro que se denomina Intercambio Latinoamericano de Mejores Prácticas, Programas y Políticas para el Fortalecimiento de Medios Indígenas y Comunitarios. El día de hoy, jueves 22 de abril, estaremos trabajando sobre el eje de conectividad e infraestructura y nuestros países invitados son Argentina y Brasil. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias a las personas que nos van a escuchar próximamente a través de las redes sociales cuando estos contenidos estén disponibles. Antes de iniciar y de ceder el espacio a nuestros moderadores, quiero recordarles que hay interpretación disponible dentro de la plataforma Zoom que estamos todos nosotros en la barra hasta abajo de la pantalla. Hay un mundito donde pueden seleccionar si quieren escuchar portugués o si quieren escuchar las intervenciones en español o por si no quieren escuchar ninguna de las dos, pueden ponerle apagado y dejará de funcionar la traducción. La otra cosa que les queremos pedir para que la transmisión funcione de la mejor manera es que cuando no estén interviniendo, cuando no les toque hablar, que por favor apaguen su micrófono. Si detectamos algún micrófono que está abierto, lo vamos a cerrar. No piensen que es de forma autoritaria, ni mucho menos. Es solamente para que la traducción simultánea se escuche y funcione de la mejor manera para todos nosotros. Así que, bueno, ya sin más anuncios, les cedo la palabra al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez, y en un ratito más se va a incorporar también Salma Jalife, quienes nos van a guiar a través de los trabajos del día de hoy en esta mesa de conectividad. Muchísimas gracias y adelante, Javier. Muy buen día a todos. Bienvenidos. Gracias a ti, Xochitl. Igual, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. En la sesión de hace exactamente ocho días, que fue el foro en el marco de este eje de conectividad e infraestructura, ya tuvimos la oportunidad de escuchar las ponencias de los casos de Argentina y de Brasil. De NACOM nos estuvieron platicando de cómo han implementado estos fondos de cobertura universal, la definición de las áreas geográficas en las que se pueden, a las que se pueden destinar estos fondos, todo el marco institucional que han creado para ello. Y también escuchamos la experiencia sobre el cómo acceder a estos fondos por parte de la red comunitaria Atalaya Sur. Digamos que de alguna manera, en el caso de Argentina, tuvimos la visión desde el lado del regulador y también desde el lado del agente regulado, de la red comunitaria que va por esos fondos. Algo sumamente relevante, me parece, de las cuestiones que veíamos ahí, pues una de las cosas es la importancia de que el marco institucional corresponda a la realidad. Nos decían los de Atalaya, por ejemplo, cómo era un requisito necesario para tener acceso a los fondos, contar con una licencia o con una concesión, y pues hasta ese momento solo había concesiones de uso comercial. Entonces, esta sinergia que se puede lograr entre regulados y reguladores es muy relevante para darle vida a este tipo de proyectos. Y de hecho, más o menos en esa línea, es precisamente que escuchamos la experiencia de Anatel, donde ellos han implementado este comité de pequeños operadores, pues donde hay una mesa, una interacción constante del regulado con estos pequeños proveedores de servicios para escuchar cuáles son necesidades, cuáles son las áreas de oportunidad en la regulación. Y entonces creo que esa interacción es sumamente relevante. El día de hoy vamos a, en el marco de este intercambio de experiencias con Argentina y con Brasil, pues vamos a poder profundizar en esos trabajos. Nos están acompañando el día de hoy por parte de NACOM Natalia Vinelli, y también tenemos un par de experiencias comunitarias. Tenemos a La Poderosa con Julio Pereira y Ernesto Golón, de Argentina. También de Argentina tenemos la experiencia del hormiguero con Ariel Verón y con Marina Rupar, que van a poder profundizar en sus experiencias. Y por parte de Anatel, el día de hoy nos está acompañando Patricia Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes van a intercambiar sus puntos de vista. Se aprecia mucho que puedan compartir su conocimiento con el equipo nacional que está liderando UNESCO. Y les comparto que la mecánica, como la idea de esta segunda sesión, es más bien para profundizar en los temas y que el equipo nacional que está trabajando aquí en México en este proyecto, pues pueda obtener la retroalimentación o los inputs necesarios en el proyecto que están llevando a cabo, pues hemos querido hacerlo más dinámico, más de diálogo. Invito a todos los integrantes del equipo nacional que vayan preparando sus intervenciones. Solamente ahí les pediríamos que sean intervenciones muy concretas, cortas. Pensamos tal vez tres o cinco minutos, que no sean preponderantes en el tiempo, porque si no les vamos a establecer alguna regulación asimétrica para dar oportunidad a todos en términos equitativos. Y a manera de recapitulación y para ir profundizando en los casos de Argentina y Brasil que nos presentaron hace una semana, les comento que vamos a iniciar con una presentación de hasta 10 minutos por parte de cada una de las organizaciones de ENACOM, del Hormiguero, de La Poderosa y de Anatel, para que nos den un poco la visión y a manera de respuesta de algunas preguntas o inquietudes que ya se les compartieron. Por ejemplo, si pueden profundizar en los detalles de la implementación de estos fondos de cobertura universal, cuáles han sido los criterios para asignar los recursos, la difusión y el acompañamiento que en su caso debe de haber a estos proyectos comunitarios, el vínculo de gobierno, de regulador con los interesados, algo muy importante que salí en una reunión preparatoria que tuvimos para esto es la convergencia, si en su caso se está dando de proyectos que a lo mejor iniciaron como radio comunitaria, me refiero a radiodifusión sonora o televisión y en su caso cómo estarían transitando hacia un modelo más bien de prestación del servicio de internet o viceversa, que estén en la parte de internet y se estén moviendo a radio o televisión, ese sería muy importante, que nos compartan los aprendizajes en general en la implementación de este tipo de proyectos y del lado de las redes y de los proyectos comunitarios, pues que nos digan cuáles, cómo ven ellos los avances y muy importante, cuáles son los retos que están enfrentando o que enfrentaron y cuáles son los pendientes en materia de política pública desde su perspectiva. Y entonces con eso voy a dar la voz en primer lugar a Natalia Binelli de ENACOM para que nos comparta sus reflexiones por un espacio de hasta 10 minutos. Natalia, bienvenida y adelante. Tienes la palabra. Gracias Javier, gracias por invitarme a este intercambio. Siempre da gusto conocer cómo se están desarrollando las políticas públicas, en este caso sobre conectividad, en otros países de la patria grande, y también obviamente compartir con las redes comunitarias que son sujeto o privilegiado, por lo menos desde mi punto de vista, actores fundamentales y actrices fundamentales dentro de lo que es el desarrollo de la conectividad en nuestros países. Bueno, quería decirles que el espacio que ocupo en ENACOM, en la Subdirección de Proyectos Especiales, tiene que ver justamente con la gestión de los movimientos sociales. Mi representación dentro del organismo es una representación de los movimientos sociales. Hace poco, en otra de las actividades de este encuentro, participó una compañera de Barreca TV, canal comunitario, del cual fui fundadora, junto con otros compañeros y compañeras, y la subdirección está compuesta por compañeras que vienen de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, de los canales comunitarios, y de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Entonces, la perspectiva desde la cual llevamos adelante estos proyectos o intentamos gestionar, tiene que ver justamente con dar lugares a representación, con poner en cuestión, con discutir, con encontrarnos cotidianamente. Y un mandato fundamental, que es el que tenemos desde ENACOM, y desde la Subdirección de Proyectos Especiales, de la Dirección de Fomento y Desarrollo, que dirige Pablo Urquiza, justamente llevar conectividad a los barrios populares. Obviamente estamos también trabajando en el desarrollo de un programa de conectividad para redes comunitarias específicamente, destinado a comunidades rurales y de pueblos originarios. Eso todavía está en discusión adentro del ENACOM. Este programa de conectividad para barrios populares ya se está implementando, y bueno, ya estuvo Manuela en la edición anterior, bueno, acá están los compañeros de La Poderosa, o sea, las compañeras de Lormiguero, que van a poder contar cómo a partir de ahora se van a empezar a desarrollar estos proyectos. Les quería contar que esta política, vamos, ustedes saben que el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, supongo que lo habrán comentado en la mesa anterior, es un fondo reparador, esta es una política más, dentro de una batería de políticas que el Estado Nacional lleva adelante, donde la red federal de fibra óptica, que tiene 33.000 kilómetros iluminados, es como la crisis fundamental. Y en este caso es la apertura de una convocatoria que se lleva adelante bajo demanda. Esto quiere decir que hay prestadores de internet que pueden aplicar para recibir fondos, y en este caso son fondos que cubren el 100% del despliegue de la obra, de infraestructura, en los barrios populares, y la interconexión con las redes mayoristas. Dicho esto, bueno, quería contarles que los barrios populares en la Argentina están censados, es una política que se llevó adelante entre el Estado Nacional y las organizaciones sociales, que fueron quienes salieron a los barrios, y participando también de la organización de los propios barrios, realizaron un relevamiento en todo el país, que contabilizó en 2016 4.416 barrios. Por supuesto, este número es un número que creció, los polígonos de los barrios se extendieron, y está en plena actualización. Pero como dato fuerte, digamos, para señalar, estamos hablando de 4.416 barrios, donde viven cerca de 4 millones de personas, y dentro de esto, y según ese relevamiento, que es un relevamiento que seguramente se puede corregir, que no siempre, digamos, que tiene sesgo, pero es el número con el que contamos, el 65% no tiene acceso a internet. O sea, que estamos hablando de 2.870 barrios. En este sentido, quería contarles que en la actualidad hay presentados en esta convocatoria de barrios populares, que se abrió en septiembre de 2020, 50 proyectos que suponen aproximadamente propuestas para llevar conectividad a 900 barrios, con lo cual, obviamente, digamos, estamos pensando en fondos públicos, por lo tanto, las propuestas se analizan, se analizan, bueno, y acá los compañeros que están presentes, y las compañeras que están presentes, lo han atravesado, ¿no? La gran serie de subsanaciones, se analiza la carpeta técnica, económica, la factibilidad también social, y, obviamente, algunos no van a cumplir los requisitos, pero sí entendemos que hay una enorme mayoría que sí, que hay una oportunidad de llevar adelante una política pública de conectividad que no tiene precedentes. Y dentro de esto, también me parece importante destacar que bajo esta gestión, por primera vez, redes comunitarias obtuvieron financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. Creo que Manuel, en esa edición, según Javier planteaba recién, contó la situación que ellos tuvieron que atravesar, de tener que, finalmente, tramitar una licencia comercial, porque no existían las redes comunitarias, o porque las redes comunitarias tenían limitaciones para el territorio donde ellos iban a desplegar, que es un número de habitantes mayor que el que permite la licencia de redes comunitarias. Bueno, eso se pudo superar para los barrios populares, y hoy tenemos dos proyectos aprobados, que son redes comunitarias, otro proyecto más, que no es una red comunitaria, pero en los hechos sí lo es, que es el de Atalaya, y una cooperativa en Formosa, que también es uno de los primeros proyectos, que es una cooperativa de trabajo, y está por aprobarse, dentro de muy poquito, otro proyecto comunitario, de red comunitaria en Mar de Ajón, en el Partido de la Costa. Es decir, que estamos hablando de ocho proyectos, nueve proyectos, que hicieron todo el proceso de análisis, cumplieron con todos los requisitos, de los cuales esos ya la mitad están aprobados, y la gran mayoría son redes comunitarias. Obviamente, los actores y las actrices que se presentan son bastante variados, es importante decir y destacar que no siempre las redes comunitarias en los barrios existen, no siempre los barrios tienen la capacidad organizativa para prestar un servicio de internet, comprar el mega, subdividirlo, llevarlo a los vecinos. En ese caso, lo que tratamos siempre de potenciar son las articulaciones entre distintos los actores, actores y actrices de las telecomunicaciones. Ahí es donde hay cooperativas, cooperativas de servicio, PYMES, organizaciones transsociales, tratamos de hacer el vínculo para que convenien y, por ejemplo, una cooperativa de servicios pueda prestar servicios en los barrios contratando manos de obra propias de los barrios sobre la economía popular. Y eso no es solamente una insistencia desde el punto de vista de la subdirección de proyectos especiales, sino que también está incluido dentro del pliego de convocatoria, es decir, el 25% de la mano de obra se tiene que contratar entre los habitantes y las habitantes de los barrios y entre cooperativas u organizaciones de la economía popular. De esta manera, no solamente buscamos que la gente pueda acceder al derecho a la conectividad, sino también generar empleo. Otra cosa que quería marcar y, bueno, no sé cómo va el tiempo, cualquier cosa me avistan, otra cosa que quería marcar es que hoy nadie pone en discusión que es fundamental llevar internet a los barrios. Esto es importante decirlo, porque hace unos años atrás cuando discutíamos la conectividad en los barrios, siempre venían sectores de derecha, sectores conservadores a plantear que en un barrio donde no había pendido cloacal, primero estaba eso que era más importante y que la conectividad tenía un lugar secundario. Y creo que fueron las propias organizaciones sociales y las propias personas habitantes de los barrios quienes pusieron este tema en la agenda y salieron a dar la disputa sobre la importancia de considerar la conectividad como derecho. Y esto es importante porque si vamos para atrás y muchas veces el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dice, bueno, esto estaba en campaña y lo planteábamos y ahora lo estamos haciendo, esto no estaba pero nos parecía importante y ahora lo vamos a hacer. Bueno, el tema de la conectividad no estaba, no era uno de los temas de campaña. Y finalmente, digamos, producto de la pandemia que vino a poner en primer plano un montón de desigualdades que obviamente preexistentes a la pandemia misma, finalmente creo que en ese contexto y en esa visibilización de la problemática, las mismas organizaciones sociales terminaron poniendo esta temática en la agenda y la importancia de que los chicos y las chicas de los barrios puedan acceder a la educación a través de sistemas virtuales o que puedan completar información que se completa a través de plataformas y a través de internet para poder acceder a beneficios sociales, encontrarse con los seres queridos, hacer una consulta médica, hacer teletrabajo, toda una serie de baterías de cuestiones, digamos, que en definitiva tienen que ver con derechos, que son derechos que no tener conectividad impedía. Entonces, entendemos que la conectividad es un derecho, es un derecho humano que además abre la puerta de otros derechos y ese es el sentido que el decreto 690 tiene, cuando recupera el carácter de esencial y de servicios públicos en competencia para internet, digo, lo restituye porque el DNU anterior de Macri lo había eliminado y también incorpora la televisión, bueno, la restituye también a la televisión de pago y incorpora la telefonía móvil, la telefonía fija ya era considerada hace mucho tiempo como servicio público. Así que creo que esto es fundamental, que obviamente esta es una herramienta dentro de otras herramientas que el Estado promueve, creo que la diferencia que hay en todo caso con otras y con otros programas tiene que ver con una flexibilidad mayor para poder presentarse con una cobertura del 100% del subsidio que se realiza desde NACOM y fundamentalmente desde lo conceptual poniendo en el centro a las personas que habitan en los barrios como beneficiarios y beneficiarias de esta política pública. muchas gracias Natalia pues creo que afortunadamente como bien lo dices ya no es tema que se esté debatiendo de reconocer el acceso a las telecomunicaciones como algo que sea primario o secundario creo que como bien lo has apuntado el acceso a internet es un derecho que además sirve como base para ejercer otros derechos y la pandemia no ha hecho más que resaltar esa importancia de la conectividad para que los niños tengan acceso a sus clases incluso servicios de salud a distancia vaya es fundamental contar con conectividad yo te adelanto algunas preguntas aunque más bien preferiría que esto casi lo dejáramos hasta el final pero de tu exposición algunas de las dudas que a mí me surgen y por supuesto sujeto a lo que opine y que quiera preguntar el equipo nacional es entendí que financian el 100% del despliegue del despliegue pero la duda sería si solamente con eso ya garantizamos que ese proyecto va a ser sostenible o hay que mantenerle cierto apoyo económico durante algún tiempo pues porque no solamente es que se enciende una red ¿no? sino que se mantenga en el tiempo no queremos que al cabo de algunos años se vaya a pagar esa sería una de las dudas a ver si más adelante puedes profundizar en tu siguiente intervención y lo otro es vamos a suponer que en un escenario hipotético para un mismo barrio concurren o llegan al mismo tiempo dos proyectos de redes comunitarias que quieren llevar ahí la conectividad y están como empatados ¿cuáles serían esos criterios en los que ustedes se van a fijar para decidir de un proyecto sobre otro? creo que sería también importante ver cuáles son esos criterios para seleccionar los proyectos ¿no? pero como te decía eso lo vamos a dejar para la siguiente intervención ahora en este momento voy a dar la palabra al representante de La Poderosa entendí que es Julio Pereira quien nos va a platicar y entonces te daría la palabra Julio hasta por un espacio de diez minutos buenas tardes Javier estamos contentas contentos contentes desde La Poderosa en poder participar acá venir y traer nuestra experiencia que no solo en la Argentina se está conformando a través de de bueno haber reconocido o haber puesto en agenda como vecinas como vecinos que la conectividad también era un derecho ¿no? para nuestros barrios ahora queríamos compartirle un video que hicimos en relación a bueno todo lo que ha sido este proyecto así que si les parece vemos primero el video y después continuamos con la presentación al llegar este proyecto al barrio trajo muchas soluciones pudimos abrirle las puertas a los chicos que no tenían en casa internet que no tenían un espacio significa transformar las realidades de los pibes y los pibas siempre la tarea de ellos quedaban a media porque su internet por ahí tenían el teléfono pero no la alcanzaba es una transformación de refortalecimiento de vínculos y es fundamental porque para el acompañamiento pedagógico que obviamente lo necesitan personas que jamás habían tenido contacto con la tecnología fue acá donde pudimos nosotros ayudarlos a tener un poco más herramientas están llegando a muchas familias que no tenían acceso al wifi y que existan estos puntos hace que más pibis terminen las escuelas y que pueda ser un poco más igual para todos la autogestión también es trae un poco de independencia se necesita mucho material y entonces ahí es donde uno empezaba a mover hasta que llegue hasta que nos escuchen hay que estar poniendo el hombro los brazos la espalda bueno ahí lo lo que acabamos de ver es un poco lo que se ha ido materializando en estos meses después de que lanzamos la campaña contagia potabilidad hace ya varios meses atrás contagia conectividad perdón en donde bueno a través de la solidaridad de muchas y de muchos que a través de nada seguir nuestras redes sociales o algún otro medio que se ha hecho eco de la campaña que hemos motorizado de los barrios populares se han ido acercando han ido aportando desde la distancia quizás compartiendo un poco de su experiencia en cómo utilizar esta herramienta que es la conectividad o también haciendo algún aporte económico o material concreto para que en las barriadas la distancia o la brecha pudiera ser mucho menor nosotros en los barrios populares desde antes del comienzo de la pandemia el año pasado ya sabíamos que nuestros barrios estaban atravesando problemáticas estructurales que eran históricas porque no es la primera vez que fue negada para nuestros barrios un derecho que en este caso es algo tan esencial como es la conectividad el acceso al internet al wifi lo fue siempre también el acceso a la comida el acceso a un plato de comida el acceso a servicios básicos como es el agua la luz el gas o el acceso a que pueda entrar una ambulancia en nuestro barrio donde sabemos que en muchos de nuestros barrios no entra porque se le imposibilita la estigmatización que cargan nuestros barrios y en otros barrios como los de la capital federal los inhibe los pasillos que son angostos esas construcciones que han hecho que bueno nos veamos tan limitadas limitados a que los derechos puedan entrar a nuestros barrios nosotros nos metimos de lleno en la conectividad porque la conectividad no se metía en nuestros barrios porque las antenas de wifi no se metían en nuestros barrios porque ninguna fibra óptica se metía en nuestros barrios y porque muchas de las políticas públicas que se estaban pensando tampoco llegaban a nuestros barrios ni siquiera éramos habilitados a que las vecinas o los vecinos de los barrios pudiéramos pensarla pudiéramos complementar esas ideas esos proyectos de políticas públicas entendiendo que somos parte necesaria de ese mundo también porque debemos pensar en conjunto de cómo se van a ejecutar después en nuestros barrios nosotros gracias a la campaña Contagio Conectividad hemos ya instalado 50 nodos en distintos barrios de la Argentina entendiendo que bueno nuestros barrios donde hay una asamblea de la poderosa son más de 100 asambleas pero esto que decía Natalia recién son más de 4.000 los barrios villas asentamientos populares que hay en la Argentina y en todos y en cada uno de ellos se necesita que pueda haber un acceso a una red de wifi entendiendo que en principio sí discutimos la continuidad pedagógica porque estamos en medio de un ciclo lectivo donde nuestras vecinitas nuestros vecinitos y también las vecinas y vecinos más adultos que decidimos continuar con nuestra escolaridad debemos tener la posibilidad de acceder al estudio de manera virtual pero también hay un montón de vecinas y vecinos que necesitan hacer un trámite sacar un turno para ir al banco o también para acceder a la salud nos pareció y nos parece irracional muchas veces o que queda muy lejos nuestros barrios cuando habilitan a que cualquier ciudadano de este país se pueda inscribir para recibir la dosis de la vacuna contra el COVID porque hay muchas y muchos que no pueden acceder ni siquiera a un dispositivo móvil a un teléfono a una computadora y si accederan a un dispositivo móvil a una computadora tendrían que poder tener el acceso a conectarse a una red y también saber usarla hay muchas de nuestras vecinas y muchos otros vecinos que no saben leer ni escribir y mucho menos manejar tecnología entonces creemos que es importante que todo ese acceso se pueda garantizar a las vecinas y los vecinos nosotros creemos que al instalarse estos nodos de conectividad estos puntos en los barrios debemos hacer dos cosas hacer que la propia comunidad lo administre entendiendo que son quienes más conocemos el territorio que sabemos donde más están las necesidades y también poder hacer que esto se amplíe que la poderosa no instaló 50 nodos porque son para la poderosa o para quienes son parte de la poderosa nosotros necesitamos que esos nodos comunitarios puedan abrirse a la comunidad ya sea tanto geográficamente como en su apertura en su amplitud digamos que cualquiera que necesite hacer un trámite pueda llegarse para hacerlo cualquiera que necesite ir a estudiar pueda hacerlo como no sé son claros ejemplos en muchos barrios en el barrio de los cortaderos por ejemplo acá en Córdoba capital hubo vecinas que comenzaron gracias al instalarse en el espacio cultural del barrio que se instaló un nodo de conectividad pudieron comenzar a cursar la facultad eso era algo que les quedaba muy distante no solo porque estaban a la periferia de la capital cordobesa sino que también estaban muy lejanas en muchos derechos entonces acortando esa brecha pudimos hacer que alguna de nuestras vecinas aunque sea y por ahora puedan empezar a recoger ese guante y ser beneficiarias ¿no? de en principio una estrategia comunitaria para poder estar o acceder a los derechos y después de una política pública también nos parece clave en esto también que mencionaba Natalia ¿no? de que compartamos nuestras experiencias de la patria grande para saber que nos quisieron desconectar un montón de veces y que tenemos que hacer lo posible y lo imposible también para conectarnos ¿no? porque desde mi barrio en Yapeyú acá en Córdoba capital nos vemos con muchas más coincidencias o puntos en común con vecinas vecinos del barrio 26 de julio de la polvorilla en la alcaldía de Itzapala en la Ciudad de México que con las personas que habitan en el centro de la ciudad porque atravesamos las mismas problemáticas y porque pensamos estrategias similares para poder buscar una solución a todas esas problemáticas entonces desde nuestro lugar queremos nada compartir esa experiencia y saber que queremos acercarnos cada vez más les invitamos a que quienes quieran nos puedan seguir también en las redes sociales en particular en la Garganta Poderosa de México subimos hace unas pocas horas una publicación donde estábamos también compartiendo toda esta experiencia que bueno se está nucleando en materia de conectividad para que puedan ser parte de ella muchas gracias no al contrario Julio muchas gracias a ti gracias por compartir esta experiencia y este video realmente podemos ver a través de él cuál es el impacto que puede tener llevar la conectividad y antes de seguir déjenme ofrezco una disculpa Salma de hecho nos está acompañando desde el principio desde la introducción nada más que no lo había anotado yo y no la presenté a continuación le voy a ceder la moderación y cuando estabas hablando ahorita Julio donde decías que la conectividad del wifi las antenas no se metieron a sus barrios me vino a la mente aquella o esta frase famosa que dice que si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña parece que aquí ustedes si el internet no iba a sus barrios pues ustedes fueron al internet y qué bueno que lo están logrando este me parece muy relevante lo que mencionabas también la importancia de las habilidades de la gente para que realmente pueda aprovechar estas herramientas y una cuestión que ahorita al final resaltabas y que yo comparto contigo pues creo que no se trata de inventar el hilo negro la experiencia y lo que ustedes hicieron para ese barrio le puede ser aplicable y le puede ser útil a otro barrio igualmente de Argentina pero a lo mejor alguna zona o a un barrio de aquí de la Ciudad de México los foros como el que hoy nos convoca la UNESCO me parece que abren ese espacio de compartir experiencias e ir aprendiendo de lo que ustedes han estado haciendo dicho eso estimada Salma este si estás de acuerdo te pasaría la moderación para que continúes muchísimas gracias Javier un gusto saludarlos a todos de nuevo en estos temas tan interesantes nos da mucho gusto que nos hayan ampliado el tema regulatorio y de política pública en Argentina y haber escuchado a la poderosa todas estas maravillas que han surgido de poder acercarles esta conectividad y estos servicios y herramientas tecnológicas es fascinante creo que le vamos a dar la palabra ahora a otra iniciativa bien interesante el hormiguero ellos si tienen esta combinación de haberse constituido como un ISP y previamente ser originarios de o ser poseedores de una radio la radio Soldati FM Soldati y creo que esa experiencia también es muy rica para que la escuchemos y veamos cómo ellos vinculan la parte de radiodifusión con la parte de ISP yo le voy a dar la palabra a Matías Ariel Verón y a Marina Rupar para que nos expongan en 10 minutos su experiencia muchísimas gracias hola bueno buenos días buenas tardes a todos y a todas realmente muy contento de estar acá y participar y compartir experiencias con otros países hermanos acá de Latinoamérica para que en conjunto podamos seguir mejorando y aprendiendo de de otras experiencias y de cómo se vive en otros lados de nuestro continente los diferentes tipos de redes comunitarias a la que a la que queremos llegar y la que queremos mejorar todo todo el tiempo bueno como decía Salma sí venimos venimos de una de una experiencia de una radio comunitaria ahora vamos a ver si podemos hacer la presentación que es FM Soldati 91.3 nosotros y nosotras venimos trabajando territorialmente que es una parte fundamental para para hacer y decirse comunitario hace 10 años en el mismo territorio de Villa Soldati junto a otros barrios de la ciudad de Buenos Aires como para que todos y todas estemos más o menos ubicados la ciudad de Buenos Aires o sea la capital de Argentina estamos al sur bien al sur de la ciudad de Buenos Aires una de las partes más olvidadas de la ciudad de Buenos Aires en donde tenemos un montón de barrios vulnerables un montón de barrios populares como está tipificado en la ley y en esa tenemos alrededor de nuestra radio que la hemos que la hemos hecho desde cero en el barrio Fátima en el corazón de Villa Soldati después de experiencias territoriales en donde los pibes y las pibas querían otro tipo de comunicación o sea generalmente cuando ven en las noticias que sale de su barrio que sale de Villa Soldati generalmente son noticias malas y pasan un montón de cosas buenas acá en Soldati y querer contraponer esa lógica mediática fue la que nos llevó y la que nos impulsó a tener nuestra propia radio comunitaria a tener nuestra propia voz y a brindar una herramienta para los vecinos y vecinas para que se apropien de ella y esto es fundamental y fue fundamental gracias a otra política pública anterior que fue la ley de medios que fue muy discutida acá en nuestro país que vino a reemplazar una ley de medios que estaba desde la última dictadura militar que solamente concentraba la comunicación para pocos y para pocas y en ese sentido pudimos dar la pelea se pudo aplicar la política nacional y se logró el financiamiento de Fomecas que ya se estuvo charlando en otros conversatorios acerca de eso pero fue fundamental y fue como las bases que sembraron más todo el trabajo y militancia que le hemos puesto en todos estos años para formar esta red esta radio comunitaria que hoy funciona y está en vivo y está online y llega a cualquier parte del mundo y está con trabajadores que dependen de que le dependen de ella y la hacen funcionar que son vecinos y vecinas del barrio que hace 10 años eran chicos de 12, 13 años y hoy son trabajadores operadores formados comunitariamente dentro de la radio y en esa experiencia nosotros como para conectarla con la conectividad y cómo surge todo este camino que fuimos haciendo nosotros fuimos víctimas de la falta de conectividad en el barrio Soldati en Villa Fátima porque teníamos una radio comunitaria con un dial con aire pero no podíamos salir al mundo no podíamos tener una aplicación nadie nos podía no podía escuchar más allá de la expansión que tiene la onda de la 91.3 MHz y ante eso nos pusimos siempre a trabajar y a intentar hacer que podamos salir en aire inventamos conexiones desde la casa de un vecino yo fui uno de ellos incluso que les llegaba internet porque estas zonas están abandonadas por los grandes medios de comunicación que también son los que brindan y son ISP al no ser rentables o no le importa la participación de esos vecinos y vecinas los abandonan y así quedan a la deriva viendo cómo se pueden conectar a internet ante eso nosotros con el ENACOM también trabajando desde hace dos años presentamos un proyecto como recién preguntaba Javier presentamos un proyecto a través de la red a través de la radio comunitaria para poder hacer una red de socios que sean socios de la red de la radio para que sea a través de la torre de la radio llevar un internet mayorista y poder brindar inalámbricamente internet alrededor de entre 20 y 60 viviendas de los alrededores ese era un proyecto para nosotros un montonazo muy grande pero para lo que se necesita y se necesitaba para los barrios era muy poco así que con el tiempo y con la pandemia mediante nos hizo nos hizo saltó por los aires toda la deficiencia de todos los derechos vulnerados que se tenían en el barrio uno de ellos es la conectividad porque nos mandaban a bueno hay que quedarse en casa porque el virus no se tiene que seguir contagiándonos pero bueno no es lo mismo quedarse en casa pudiendo tener entretenimiento en la tele y poder ver lo que yo quiera y poder tener una compu y buscar videos a demanda que hacerlo sin ella y ante eso una otra política pública excelente a través del servicio universal y de proyectos especiales fue que nos contactamos de nuevamente con el NACOM a través de NENATI fue protagonista en nuestra historia en la que bueno nos pusimos a trabajar a investigar y ya con la experiencia que teníamos y con el valor agregado de toda la experiencia que tenemos dentro de la radio y por ahí compañeros y compañeras que tienen también experiencias tenemos compañeros ingenieros que están trabajando en esto yo personalmente soy técnico en telecomunicaciones y trabajo de esto con todo ese valor agregado fuimos desarrollando un proyecto que como decía NATI no es sencillo hay que ir y volver hay que diagramar un montón de cosas para que salga bien y ahí con esa con esa línea y otra línea fundamental es que bueno queríamos ya que teníamos esta oportunidad hacer una red de fibra óptica que es la mayor calidad que tenemos en este momento para acercar a los vecinos y vecinas porque otra de las cosas que nos sucede en nuestros barrios es que se nos deja lo último lo que queda lo que llega o sea bueno mandamos un par de antenitas y ya está ya tiene internet bueno eso no es lo que nosotros buscamos si tenemos la posibilidad con una política pública impresionante que va a brindar el 100% de subvención al principio para que después nosotros podamos programarla y que sea sostenible en el tiempo porque eso es fundamental lo que decía Javi si no es sostenible en el tiempo no tiene mucho sentido porque es una super inversión es un montón de trabajo un montón de vecinos y vecinas que van a estar adentro de la red trabajando no puede depender exclusivamente del financiamiento estatal porque si no mañana se cae o mañana viene otra política pública contraproducente a esta y se queda sin internet y no esto tiene que ser de acá para siempre y seguir mejorándola entonces en este camino estamos presentando proyectos fue aprobado en diciembre pasado y ya estamos en trámites para ir arrancando o sea no es un proceso fácil hay que armar el NOC bueno por ahí acá puedo seguir con la con la diapositiva el proyecto abarca cinco barrios populares que están conectados que son Villa Fátima Ramón Carrillo Los Piletones La Esperanza y Los Pinos son cinco barrios que están anexados todos bien pegaditos en Villa Soldati y el sur de la ciudad con un montón de deficiencias estructurales falta de cloaca en algunos falta de agua en otros falta de electricidad en otros pero entendemos que el derecho a la conectividad es tan importante como todos los demás y vamos a seguir peleando de nuestro lugar para que eso sea para que eso se llegue o sea acá tenemos algunas fotos esta la del medio es nuestra torre de radio y nuestra puerta del local que tenemos donde va a funcionar el cerebro de nuestra red la idea y los puntos principales que tenemos son poder llevar la fibra óptica hasta lugares de acceso de wifi o sea FTTW la tecnología de FTTW a su vez al ser comunitaria nos hemos encargado de trabajar muy fuertemente y de charlar con todos los actores y actrices sociales y comunitarios que ya vienen trabajando y que este año tan duro como el 2020 nos encontró trabajando codo a codo contra la emergencia alimentaria contra la emergencia sanitaria y que nos ha reforzado y que hemos visto en conjunto la importancia y por eso tenemos todo el aval y el apoyo de todas estas organizaciones a las que vamos a tener que trabajar en conjunto porque esto no se puede hacer solo porque si no no sería ni comunitario ni factible es una población muy grande son cinco barrios que tienen diferentes características y solo es solo es posible involucrando a los vecinos y vecinas y a las organizaciones que vienen trabajando hace años en ella después a 27 a 27 espacios comunitarios también brindarle que sean un espacio de acceso gratuito a internet específicamente ahí y crear también para hacer sostenible la red esto porque al acceso mayorista y al precio mayorista a internet que tiene también está en la mano de unos pocos no se les puede escapar entonces crear una red de socios de muchísimo más personas que las 20 o 60 que habíamos planificado en la primera red desde la radio en alrededor de 250 o 300 300 vecinos y vecinas que tengan el servicio comunitario que no que si la diferencia bueno de la red comunitaria es que no no compran un servicio sino que son parte del mismo y son parte de la red comunitaria en la que bueno van a ser también un punto y no de conexión wifi para que aquellos vecinos y vecinas alrededor de su casa que todavía no pueden acceder al servicio pueden hacerlo aunque sea de manera inalámbrica y después fundamental también que hemos con todo el trabajo que hemos hecho anteriormente uno puede llevarle la conexión al internet pero después están los dispositivos que cada vez están más caros que cada vez es más escaso poder acceder y que en cada familia que hemos relevado nos contaban que bueno tenían para una familia uno o dos dispositivos para tres o cuatro chicos y chicas que están en edad escolar que lo necesitan todo el tiempo ante en esos casos hemos creado cinco estaciones tecnológicas una en cada barrio en donde se va a equipar a un centro comunitario con determinada cantidad de computadoras determinada cantidad de laptops de webcam de armarios y de todo lo que tenga que ver para poder que sea un espacio público para aquellos y aquellas que no tengan todavía el acceso a los dispositivos pero sí puedan ser beneficiarios del acceso a internet la etapa uno ya está concluida que fue la presentación del proyecto y la convocatoria de todos los actores ya estamos en diálogo con todos los actores y actrices y ya estamos trabajando y junto con Marina que es más la responsable territorial del vínculo entre organizaciones e instituciones ya estamos en esa habla y empezando a bueno a condicionar a la oficina ya tenemos todos los presupuestos ya estamos a punto de empezar a comprar las primeras equipos que no son baratos para ponerlos a punto y empezar a prontamente tirar la red de fiera óptica y lo primero que hay que hacer es llevar recién preguntaba ahí una compañera la interconexión al servicio mayorista la tenemos ahí a unas pocas cuadras conectarla llevarla a la radio en azul está el barrio Fátima donde está la radio ahí por ahí después se ve mejor están los otros barrios la próxima etapa es llegar con fibra óptica y a estos centros comunitarios a estos puntos comunitarios de wifi al barrio Fátima que es nuestro barrio de mayor incidencia en este momento después ir extendiéndonos a los barrios aledaños como Ramón Carrillo que es el de la izquierda o el barrio Quiletones que es el de la derecha junto también tenemos un club muy conocido acá en Villa Soldati que es Zacachispas que también es fundamental para el barrio es parte de la entidad del barrio de Villa Soldati también está incluido y va a ser interconectado a través de esta red y finalmente uno de los barrios que está alejado y que tenemos un servicio de premetro se llama es un tranvía que está entre estos barrios y los pinos las que nos impide llegar por el momento directamente con fibra óptica pero vamos a crear una red mesh de tecnología mesh en donde se va a llegar primero inalámbricamente pero después con fibra para que esa no sé si todos están imparentados pero una red mesh es una red entrelazada entre todos los dispositivos que hay para que no necesite de algo físico como un un modem en una casa sino que puede estar todas interconectadas y abarcar gran parte del barrio casi todo el barrio los pinos y las palomas que está ahí en frente también y la breita que está también ahí y finalmente o sea como decía Nati recién había un montón de barrios populares que no estaban incluidos en el RENAVAP que es el registro nacional de barrios populares que quedaron por fuera por distintos motivos nuestra idea esto va a ser sustentable y que se pueda expandir acá en Solati tenemos muchos barrios más populares en los que nuestra idea es después de aplicar y terminar el proyecto este por el que presentamos seguir avanzando con todos los barrios aledaños que no están en el RENAVAP y que van a poder ser beneficiarios y esto es más o menos una finalización del proyecto que tiene una virulación estipulada de 18 meses nosotros obviamente pretendemos hacerlo muchísimo menos para poder ir expandiéndonos en ese tiempo pero básicamente y técnicamente estos son a grandes rasgos el proyecto que tenemos y que estamos muy entusiasmados y estamos muy convencidos de que es el camino por donde hay que ir y me parece que es importante seguir compartiendo estos espacios los compañeros de Atalaya que están acá muy cerquita en Villa 20 en Lugano tienen una experiencia ya de un par de años de redes comunitarias hemos charlado y hemos discutido mucho con ellos también para poder seguir en este camino Muchísimas gracias ha sido una experiencia muy importante y sobre todo que lo primero que dijiste ustedes querían cambiar el cambio querían hacer el cambio de percepción de un lugar que siempre salía en las noticias como noticias malas este es un elemento muy importante ustedes como comunidad tienen la libertad de expresión para poder también dar elementos positivos en una región que a la vista del resto del mundo pudiera ser negativa entonces es un elemento importantísimo de la comunidad y que se apropia de las tecnologías para poder transmitirlo al resto del mundo creo que algo también importante es que ustedes han apostado como comunidad a la formación de recursos humanos desde el punto de vista comunitario y a la al ir incrementando su calidad de servicio y eso también es un elemento muy relevante que nos deja mucho o nos enseña mucho en las zonas urbanas donde a veces nos olvidamos de hacer esas actualizaciones y como tercer punto que quiero tocar de lo que mencionaste es el tema de los dispositivos un tema crítico en el que creo que no los hemos abordado a fondo en los países y creo que también es donde debemos de trabajar muy cercanamente que bueno que ustedes lo estén canalizando de manera de crear estos centros comunitarios que les permitan que la gente que no tiene esas posibilidades de tener estos accesos puedan ir a estos centros este yo seguramente te vamos a hacer algunas preguntas más o el público más bien el equipo nacional va a hacer muchas preguntas más sobre todas las experiencias que han tenido yo quiero continuar con nuestra siguiente ponente que es la última de este bloque para que vayamos a una especie de panel quiero presentar en esta ocasión por parte de Brasil y de Anatel nos va a acompañar Patricia Rodríguez Ferreira ella es graduada en derecho y especialista en regulación de servicios de telecomunicaciones en Anatel ella trabaja desde 2007 y sus principales actividades consisten en definir directrices para la expansión de servicios de telecomunicaciones precisamente en áreas rurales y remotas y también trabaja con personas servicios para personas con discapacidad Patricia adelante tienes 10 minutos para hacernos tu presentación muchas gracias Buenas tardes gracias por el convite la última semana pasada me coloca Eduardo Chocomás y estuvo con nosotros en este evento para hablar un poquito sobre el comité de los prestadores pequeños o minoritarios y voy a complementar algunas informaciones sobre los proyectos que han sido realizados aquí en Brasil como él les dijo el comité se creó en 2018 para Anatel para los pequeños prestadores que han hecho un trabajo muy valioso de la banda ancha en Brasil ya son más de 11 mil pequeños prestadores en el país el comité tiene representantes de las asociaciones de pequeños prestadores de servicios de representantes del ministerio de comunicaciones y de Anatel incluso ya tuvo cuestiones más importantes como simplificación regulatoria reforzadores bloqueadores de señal y también algunos asuntos sobre impuestos y tasas es importante resaltar que esta aproximación de Anatel con los pequeños prestadores de servicios nos ayudó a la agencia a mapear las lagunas de banda ancha en el país juntamente con los grandes prestadores también las localidades pequeñas remotas y rurales esa información nos recibidos de los pequeños prestadores y los grandes prestadores a través del sistema propio de Anatel nos sirvió como base para Anatel elaborar un plan un plan estructural de redes de telecomunicaciones la que se conoce como PED ese plan fue publicado en 2019 y sus datos se actualizan de forma anual y se forma básicamente por dos partes la primera es el mapeamiento de las redes de telecomunicaciones en Brasil un retrato del escenario actual y una segunda parte con proyectos y fuentes de recursos para ampliar la banda ancha segundo el PERT hubo una gran evolución en la cantidad de acceso a la fibra óptica que representa hoy el 46.5% del acceso total el impacto positivo en el promedio nacional de velocidad en 2020 fue de 76 megabits por segundo entonces de acuerdo con este programa con relación a la infraestructura de telecomunicaciones la red de backbone y backhaul de fibra óptica que atendió en 2015 al 48% de los municipios hasta en 2020 con el 72% llegando a más de 4.000 municipios brasileños de 5.570 en total la actual red de backhaul de fibra óptica conecta municipios que representa actualmente aproximadamente el 95% de la población brasileña una de las fuentes de los recursos de PERD es el Fundo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones al cual se le conoce como FUSH en diciembre de 2020 se publicó la ley 14.109 que posibilitó el uso de FUSH para la mayoría y expansión de los servicios ya sean públicos o privados autorizando su uso la expansión de la banda ancha en el país y antes de ese cambio legal resultaba imposible utilizar el FUSH y servicios de banda ancha porque además de tener esa autorización en servicios públicos como servicios de telefonía pública como tal de acuerdo con la nueva ley FUSH se administra por un consejo formado por 12 representantes de distintos ministerios ANATEL y representantes de la sociedad civil dar el apoyo técnico a ese consejo de gestores y conforme esa nueva ley ahora podemos pensar en la aplicación en proyectos como tener un backhaul de fibra en áreas sin atención y también llevar a un 4G para las localidades apartadas de los centros urbanos y cubrir las carreteras y por último es importante también decirles que hay algunos estudios recientes sobre las redes comunitarias por parte de ANATEL junto con la embajada británica ANATEL ha profundizado en los conocimientos y mapeamiento de las comunidades en Brasil los estudios tienen por objetivo analizar las vendidas regulatorias para incentivar estas cuestiones con cambios regulatorios consultas públicas cambios en la comunicación e incluso la formación de un posible comité propio con representantes de las redes comunitarias un segundo paso es la elaboración de un guía de una guía manual para implementar redes comunitarias con recomendaciones tecnológicas y también directrices para su regularización según las normas de ANATEL y hoy las partes comunitarias se pueden tener paquetes de datos de pequeños prestadores en el Brasil o encuadrarse en otros modelos regulatorios entonces el manual se elabora para presentar estas alternativas al público el guía también trae un recorte de género y resalta lo importante de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en las redes comunitarias además de los estudios y el manual el proyecto también engloba la realización de algunos videos para su difusión en redes sociales informando al público sobre la existencia del manual para que se pueda aplicar por las comunidades la ANATEL piensa que los modelos como este en las redes comunitarias puede llevar la banda ancha a las áreas de más dificultad de cobertura y con la unión y con eso se puede atender a la comunidad con tecnologías viables y por eso hemos apoyado las tecnologías en ese sentido gracias a todos y estoy a su disposición para cualquier duda que tenga tu obrigo de lo que se ha hecho en Brasil este pues que que impresionante que que estén ustedes teniendo una un proyectos asociados al despliegue de infraestructura de fibra óptica aún en zonas más aisladas los porcentajes que nos has manejado del 46.5% de accesos totales de fibra óptica creo que en América Latina no lo tiene ningún país quizá Chile este y el que hayan alcanzado el 95% de la población creo que son es muy valioso dado que la extensión y la orografía que tiene Brasil pues no es este menor como para estar publicando estos datos creo que respecto a lo que comentaste de la formación de este fondo de universalización a través de la conformación de este comité de los ministerios ANATEL y la sociedad civil enriquece muchísimo las posibilidades de atender las necesidades reales que tiene la población que hoy no tiene acceso a internet y esto que estén ustedes conformando o combinando el acceso de banda ancha con el backhaul y mejorar a 4G en zonas rurales pues seguramente les dará una infraestructura muy sólida para que migremos a todos los servicios de la cuarta revolución industrial y creo que el hecho de que ustedes también estén pensando en que las redes comunitarias tengan reglamentación específica manuales de recomendaciones tecnológicas de cómo pueden ir creciendo también es muy importante porque a veces los encasillamos en modelos regulatorios que no les sirven y eso hace que haya frustraciones o que también haya una una desconexión en la comunicación entre la autoridad y estos lugares que requieren estar en continua comunicación para poder crecer y evolucionar y el tema de la importancia de las mujeres también se nos olvida a veces verlo con perspectiva de género y necesitamos trabajar mucho en ese sentido porque todavía hace mucho falta que podamos lograr que así como habemos cincuenta y cincuenta por ciento de pobladores en este mundo haya una una misma equidad en los trabajos que se realizan en nuestro sector creo Javier pasemos a nuestra siguiente orden de nuestra agenda es este hacer el panel interactivo pasaríamos a trabajar en este diálogo de respuestas a preguntas que haga el equipo nacional y este y ahí participarían todos los que nos han antecedido me parece muy bien de hecho si quieres ya nos escribió algunas preguntas la excomisionada la Bardini pero no sé si quisieras tomar la palabra Adriana y más bien decir de viva vos tus con ánimo de hacer más dinámico interactivo el panel este si quisieras tomar el micrófono y hacer el planteamiento Adriana por favor Muchísimas gracias comisionado Juárez y que bueno que que alegría de verdad este escuchar esta no solo buena voluntad sino determinación de de cómo sí se pueden lograr cambios en en distintos niveles y en todos los países y y felicito a cada uno de ustedes por por ello perdón comisionado sería preguntas ahorita a la representante de Anatel o a la de Enacom o como la idea es que a cualquiera de nuestros panelistas Adriana ya estamos más bien en un espacio de preguntas y respuestas con cualquiera de los cuatro proyectos que han expuesto aquí a Anatel a la poderosa al hormiguero o también este a Enacom por supuesto y se lo agradezco mucho y trataré de ser breve está puesta mi pregunta allí en el chat pero me gustaría por orden nada más de cronológico en cuanto a esta gran noticia de Enacom y de los fondos del ANR quería preguntar hablando de sostenibilidad ya operativa si por ejemplo la la poderosa y todos los demás proyectos de conectividad de barrios con esta autorización que obtuvieron tienen acceso tienen derecho digamos a ofertas mayoristas de internet porque creo que sería muy importante o sea si ya son unos actores en la provisión de conectividad de carácter social preguntarle si tienen acceso a eso y derecho a interconexión y con ello también entender que es ahora el gran reto ya no tanto las redes de última milla sino el gran reto y el gran costo hoy es el backhaul en nuestros países latinoamericanos y más en medios rurales entonces quisiera saber estas redes mesh como que backhaul lo están usando bueno mencionaron que fibra pero fibra propia o les van a dar acceso gratuito a una red de fibra de transporte eso no no entendí y por último si se va a replicar este modelo de barrios para redes comunitarias rurales en Argentina o sea alguna política pública que que permita a las comunidades rurales indígenas este tener estos apoyos eh del del gobierno para su su inyección de capital ¿no? para el equipamiento si quieren por ahora y ya después le permitiría hacer un comentario eh y pregunta esta es pregunta pregunta y felicitación a a un aspecto del programa de prestadores de pequeño porte brasileño después más adelante muchas gracias empezaríamos Salma entonces por las preguntas con los representantes de 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 Argentina no sé si Natalia quisiera empezar y después vamos a las experiencias comunitarias adelante Natalia dale y si quieres contexto las que hayas planteado al principio si es el espacio bueno la primera cuestión es que el financiamiento es para el desarrollo de la red de última milla para la minorista de todas maneras todo el despliegue que se hace y todo el despliegue de la infraestructura obliga a compartirlo con otros prestadores es decir no queda como propiedad privada de quien ganó la convocatoria sino que en todo caso queda bajo su gestión pero si otra prestadora necesita interconectarse puede hacerlo con estas redes eso es una de las cosas que quería marcar la otra yo había planteado al principio que este programa de barrios populares estuvimos discutiendo en paralelo dos el programa de barrios populares se desarrolló primero digamos en función de una demanda muy fuerte a nivel social que se estaba desarrollando y que obviamente se sostiene producto de la pandemia que lo pone en primer lugar también estamos trabajando en el desarrollo de un programa que se llama Roberto Arias para redes comunitarias específicamente y orientado o que prioriza el despliegue de internet en comunidades rurales y de pueblos originarios ese programa está presentado formalmente al organismo y está en fase de evaluación porque desde la subdirección de proyectos especiales hacemos una propuesta es una propuesta que se construye en diálogo con las organizaciones comunitarias pero que a su vez tiene que ser aprobada por las distintas áreas del organismo las distintas direcciones nacionales que lo componen hasta finalmente llegar la propuesta al directorio que es un directorio colegiado que preside Claudio Ambrosini o sea que es toda una serie de pasos hasta que finalmente el programa se aprueba y esperamos que este año yo quiero decir ya digamos pero bueno por las dudas no lo vamos a decir pero que más temprano que tarde tengamos también este programa funcionando en cuanto a las preguntas que me habían hecho al inicio en torno al tema de la sostenibilidad bueno eso es fundamental yo creo que el compañero del hormiguero lo planteó muy bien la sostenibilidad se ve justamente en la inserción comunitaria como clave y también en las capacidades y la expertise que desde el propio territorio tienen nuestro barrio y que tienen la capacidad de llevar adelante estos proyectos de manera autogestionada en lo que son redes comunitarias porque esto no excluye a ninguna tipología de prestador o sea puede venir una gran empresa puede venir una PIB puede venir una cooperativa de servicios hacer esta propuesta o puede venir una red comunitaria cuando se trata de red comunitaria pensamos justamente un pliego un poco más flexible que el general y que destina por ejemplo se puede se bonifica el servicio durante 6 meses para que la red pueda entrar en funcionamiento y retroalimentarse pero además incluye también el mantenimiento de la red si hay algo que no queremos es una foto o sea la foto de el estado puso plata compremos 4 o 5 maquinitas y se prendieron un día después mañana se rompieron nadie la supo arreglar y la cosa no funcionó no no es esa la idea no estamos no estamos para eso este lo central es que sea internet internet de calidad para todos y todas las argentinas y no que haya internet de primera y de segunda o argentinos argentinos de primera y de segunda sino que vaya otra pregunta que habían marcado es que pasaba cuando había más de una propuesta sucede y ha sucedido cuando hay más de una propuesta sobre un mismo barrio se financia solo una una eso quiere decir que compiten que es lo que o sea no siempre se puede lograr un entendimiento ponemos todos los recursos de la subdirección para lograr el entendimiento a veces no se puede para no tener que llegar a la instancia de la competencia hay algunos barrios que tienen 3, 4 prestadores preexistentes y lo ideal es que puedan ponerse de acuerdo subdireir el territorio y poder aplicar a financiamiento todos los prestadores existentes ahora no siempre se puede lograr intentamos sí por todos los recursos hacerlo en algún caso lo logramos en otros no todavía ningún ningún proyecto llegó a la instancia de tener que competir porque muchos de los que presentaron para mismos barrios están todavía en análisis así que ahí se va a evaluar pero lo que se evalúa es la propuesta económica la propuesta técnica y a diferencia de otros ANR se evalúa también la propuesta social entonces además de la bonificación de espacios públicos y comunitarios que es obligatoria también se pondera que existan espacios tecnológicas que son como cibercomunitarios para que aquellos y aquellas que no puedan pagar una prestación básica universal bueno puedan acceder a partir de espacios comunitarios aunque el foco está puesto en que cada uno y cada una pueda tener internet en su casa y lo último que quería marcar que tiene que ver con con el vínculo con el movimiento social a mí la verdad que me llena de orgullo escuchar a las compañeras y los compañeros acá contando estos proyectos que van a empezar a ejecutarse a partir de ahora y además van saliendo y realmente da ganas de felicitarlo todo el tiempo porque realmente fue un esfuerzo muy grande de esas organizaciones sociales de presentarse no es un concurso fácil tuvieron que tirar como decimos acá toda la carne al asador y los fuimos acompañando pero el mérito es de las organizaciones que se presentaron y van a llevar adelante estos proyectos y viniendo del movimiento comunitario para mí es todo un orgullo que hoy una radio comunitaria un canal comunitario como el de Mar del Juego un canal comunitario como el de Formosa estén llevando adelante una experiencia tan importante como la de La Poderosa estén llevando adelante propuestas de conectividad en sus barrios en sus territorios y cuando eso no se puede lograr porque no están esas herramientas también me pone muy feliz hacer esas articulaciones entre cooperativas de servicios o pymes y organizaciones sociales me parece que el despliegue de todas esas alternativas es lo que va a permitir que este programa cumpla sus objetivos y que lleguemos a fin de año con una cantidad de barrios significativa conectada muchas gracias Natalia no sé si quieran hacer un comentario los compañeros del hormiguero y la poderosa y de hecho aprovecho para comentarles una pregunta que recibimos a través del chat y es respecto a la sostenibilidad si reciben algún apoyo económico de la comunidad o cómo se hace para que ustedes sean sostenibles este nos pregunta Irina Vázquez de Amar México y este pues si nos pueden comentar algo del hormiguero y de la poderosa bueno nosotros ahí un poco en relación a todas las preguntas que han ido saliendo bueno hemos ido pensando en cómo generar una apertura de estas estrategias que hemos ido articulando a nivel comunidad a la interna de nuestros barrios así también como lo intentamos articular con el Estado porque no es que pensamos estrategias para estar aislados dentro de nuestros barrios y nosotros autogestionarnos y creer que eso es algo ideal sino que creemos y exigimos también una presencia estatal para que todas estas políticas públicas o estrategias comunitarias que vayamos generando puedan tener ese aval y que podamos ir avanzando también en pos de una calidad de vida mejor de quienes habitan esos barrios nosotros en nuestros barrios en este año ya que nos atraviesa la Argentina poco más de un año que nos atraviesa la pandemia hemos vivido el momento más comunitario de las villas decimos nosotros porque siempre dentro de los barrios la comunidad estuvo organizada la vecina o el vecino que un día tenía para comer y que sabía que había otro vecino que no tenía para comer le convidaba un poco de eso y eso ha sido la experiencia que con cada una de las proyecciones o cada una de las necesidades se han ido dando en particular ahora no hay un aporte económico de cada una de las vecinas o de los vecinos que es parte de nuestros barrios porque nuestros barrios o nuestras comunidades son todas comunidades pobres ¿no? lo que tienen en común es que todas nuestras vecinas todos nuestros vecinos son pobres no tienen un excedente económico que les permita poder aportar una cantidad mensual semanal bimensual como para poder pagar una cuota o algo similar en materia de pagar un servicio pero sí las vecinas los vecinos que son parte de las asambleas buscan también desde su lugar aportar a la autogestión eso es lo vital y a lo que iba con nuestra forma de organización porque sabemos que nada no nos sobra nada no nos excede nada al contrario tenemos muchas necesidades pero todas las vecinas y todos los vecinos ponen un poco de su tiempo de su dedicación y también de sus experiencias aprendizajes y saberes para ir autogestionándonos muchas veces con muchas de las necesidades de los barrios hemos hecho ventas de comida roperos o bingos para juntar unos mangos entre la propia comunidad para nada poder solventar algún gasto que tuviéramos para poder muchas veces ayudar a una vecina que comprara una chapa nueva porque su techo era de chapa y su chapa estaba rota y cuando llovía se le inundaba la casa entonces hacíamos alguna actividad para poder juntar plata y poder comprar eso nosotros somos un medio de comunicación que somos la garganta poderosa y cuando empezamos hace 10 años empezamos de la misma forma primero queríamos hacer una revista en papel que fuera de una calidad y que no fuera un papel diario del más económico sino queríamos un papel ilustración en buena calidad con una buena imagen porque sabíamos que nuestros barrios también debían permitirse el acceso a la belleza y a la calidad entonces sabíamos que o teníamos que esperar a que el Estado nos financie o teníamos que vender nuestra revista nuestra identidad a las concesiones que nos pedían las empresas y poner en cualquier página de nuestra revista su sello que no era una lógica que nosotros creíamos necesaria si ustedes ven la garganta en papel no tiene ni pauta oficial ni publicidad comercial y a través de haber decidido eso tuvimos que autogestionarnos hicimos todas estas actividades que les mencionaba antes y juntamos una plata que nos permitió hacer la primera impresión de la revista que en su momento fueron 3.000 ejemplares de esa primera impresión se repartieron 1.000 de forma gratuita entre las asambleas que habían trabajado que habían pensado que habían construido nuestra estrategia comunicacional que hoy se convirtió en un multimedio decimos nosotros porque seguimos imprimiendo la revista 10 años después pero también estamos haciendo radio todos los sábados por Nacional Rock el año 2019 estuvimos también participando en un programa de televisión tenemos nuestras plataformas en las redes sociales como lo es una página web Facebook Instagram Twitter nuestro canal en YouTube también donde pueden encontrar todas las actividades que vamos haciendo todas las denuncias que van teniendo las propias comunidades entonces un poco eso entre la comunidad ir apoyándonos para bancar en el común de los barrios de manera colectiva todas estas necesidades y ahí lo último que quería mencionar es que bueno estamos también trabajando en muchos barrios como en particular en el mío en barrio Chapello en Córdoba para que nada esto que por ahí decía Natalia que baja una o que se puede instalar un punto o un nodo dentro de un barrio y eso muchas veces queda ahí nosotros creemos que bueno eso también hay que saber compartirlo en el barrio Chapello en Córdoba estamos trabajando para que eso que llega esa conectividad que llega se pueda expandir en otros 13 barrios en otros 13 puntos del barrio para que nada a nivel geográfico podamos ocupar la mayor cantidad de territorio para que todas las vecinas y todos los vecinos puedan tener el acceso al internet Muy bien Ariel muy buena experiencia y mucha colaboración comunitaria muy interesante sin embargo si es importante aprovechando que hay autoridades y hay comunidad aquí el diálogo para poder hacer mucho más estable esta sostenibilidad pues sería muy relevante Ariel adelante con tu experiencia Sí hay como para sumarle y respondiendo un poquito a una pregunta de Adriana anterior sumarle lo que decía Nati de que es un conjunto no es una sola política aislada sino es un conjunto y también se suma la expansión de la red federal de fibra óptica que está por todo el país Argentina es un país bastante extenso y sí hay comunidades que por la geografía del país quedan aisladas es fundamental poder seguir expandiendo esa red para poder llegar con un servicio de calidad de mejor calidad para todo lo que se pueda entonces la expansión de esa red también es fundamental para que no para que todas las redes comunitarias no tengan que caer sí o sí en las mayoritas internacionales que al ser dos o tres abusan del precio o abusan de los tipos de contrato que usan como mayoristas con su poder dominante a que bueno se le sea mucho más difícil a una red comunitaria no para dar un servicio gratuito sino para poder aunque sea adaptarse a la última reglamentación que hace unos pocos meses el presidente de la nación definió y decidió muy bien de hacer un servicio un servicio básico a los servicios que decía recién Nati para que los vecinos y vecinas de nuestros barrios puedan acceder a ese tipo de servicio a ese tipo de precio con la calidad que se merece y que pueda acceder cualquier otro vecino o vecina del país entonces pero recalcando y remarcando lo que decía en la intervención anterior no no es un servicio que queremos dar en el sentido de que cliente prestador y yo pago por el servicio que consumo sino que la tarea me parece para hacerlo comunitario realmente es poder charlar y entender el porqué la comunidad en su conjunto como recién decía en Julio en estos tiempos y en los barrios se nota mucho la comunidad cuando algo está mal la comunidad en conjunto trata de soslayar todos los problemas que vienen habiendo el año pasado fue durísimo y se demostró cómo hacíamos bollas populares lo que antes no hacíamos los comedores se expandían un poco más los vecinos y vecinas venían y donaban comida a las ollas que por ahí no la iban a usar pero podían compartirlo con sus otros vecinos y vecinas me parece que esa la palabra compartir es fundamental en la idea y concepción que tenemos de estas redes y para que aquellos socios o socias que sean parte de la red comunitaria entiendan que son una parte fundamental y que no están encendidos y que listo yo pago mi servicio y es para mí y esa meritocracia que queremos romper sino que es un conjunto de que yo aporto a la red y la red me aporta a mí y yo la aporto a mi vecino y mi vecino me aporta a mí en esa lógica como o sea a veces lo comparamos con un club de fútbol o sea por lo menos acá en Argentina los clubes son sociedades en las que hay hay socios que aportan para que su club siga creciendo y siga funcionando y el y el socio pueda utilizar por ejemplo el estadio las instalaciones del club en esa lógica vamos en este sentido de la red que pensamos implementar buenísimo yo quiero aportarles algo respecto a los centros comunitarios se hizo mucho trabajo durante los dos años pasados en México y hay un modelo virtual inclusive o sea no solo el presencial sino un modelo virtual en que que se puede intercambiar con ustedes para para que no empiecen del hilo negro sino ya vean experiencias que que han tenido éxitos y fracasos y que han evolucionado ¿no? entonces eso a través de Blanca y Alfonso les haremos llegar esa información quisiera pasar Adriana tú querías comentar Adriana Labardini hacer algunas preguntas a Patricia Rodríguez te doy la palabra de nuevo Adriana muchas gracias Alma si es un un tema que si bien como verán ahorita es en relación con los prestadores de pequeño porte o sea de pequeño tamaño los ISPs que han florecido en Brasil pero puede tener repercusiones positivas para redes comunitarias yo francamente estoy fascinada con ver lo que una simplificación regulatoria en favor de pequeños proveedores de internet ha logrado en Brasil hay más de 12 mil incluso creo que más 15 mil ISPs algunos con 100 clientes y algunos con hasta 5 mil clientes 5 mil es el tope porque hasta 5 mil clientes tienes un régimen simplificado no necesitas autorización tienes menos obligaciones de reportes etcétera bueno más de 5 mil clientes también eres un pequeño proveedor pero si necesitas autorización y siempre que no llegues a más de una cuota de mercado del 5% de bandancha entonces el florecimiento de competencia de estos pequeños proveedores son comerciales pequeños y de expansión de cobertura en lugares que nunca había querido llegar el mercado de grandes operadores pues si es muy impresionante pero aquí les va lo más impresionante todavía para mí la verdad fue un aprendizaje si bien estos pequeños operadores en un origen empezaron como proveedores wifi lo que aquí conocemos como WISPs pues claro su demanda fue tal que empezaron a ver que ese maravilloso yo soy una defensora del espectro de uso libre pero pues se va saturando y algunos se hacían interferencia o no había la suficiente capacidad y no podían ofrecer las velocidades altas velocidades necesarias entonces los pequeños proveedores brasileños casi todos ya migraron a fibra óptica sean poblaciones ya les dije rurales en las más remotas todavía no llegan por eso creo que es bueno redes comunitarias pero el caso es que todos tienen fibra y yo y aquí viene la pregunta a Patricia ese fenómeno de tener más de 12 mil pequeños proveedores de internet con fibra óptica tuvo que haber requerido una política para facilitar el despliegue de esa fibra por parte de los municipios entonces esa es la dificultad que vemos pues en muchos países México no es el único pero ¿qué cambio hubo en las municipalidades para facilitar el tendido de cables el acceso a postes hay políticas de una sola excavación para que con un ducto municipal puedan usarse usarlo los distintos proveedores en fin porque lo que se dice es que el costo de la fibra ha bajado y por eso ya porque siempre como mantra se dice no la fibra es cara no ya no es cara lo que es cara es la obra civil y los derechos de vía y el acceso a postes entonces me encantará escuchar que se hizo en Brasil sea a nivel municipal estadual o federal para facilitar estos que estos proveedores de internet de fibra pudieran vender la fibra porque de ello creo que depende el poder está muy bien la simplificación administrativa regulatoria pero más allá de que mi licencia me la den en cinco días o no necesita licencia pues luego me tengo que enfrentar con los permisos y paga esto y paga esto otro y cada kilómetro de fibra pues que hicieron allá para que esto no fuera una barrera muchas gracias adelante Patricia ahora por favor bien bien primeramente debemos ver que es realmente es un mérito grande de esos pequeños prestadores de servicios para expandir sus servicios y conseguir comprar fibra óptica y llevar a esos rincones tan apartados del país ese asunto de que fue lo que los estados y municipalidades hicieron o incluso pueden hacer todavía para facilitar la expansión es un asunto justamente del comité de los prestadores de pequeño tamaño incluso aún tenemos algunas dificultades que las municipalidades se representan para estos pequeños prestadores como el compartir los postes que es un grande reclamo una grande demanda los prestadores de pequeño tamaño y algo que la ANATEL está intentando simplificar en la regulación e intentando resolver el problema dentro del comité entonces todavía estamos conociendo las dificultades de los prestadores o las prestadoras y en ese asunto de la municipalidad ahora bien hay algunas políticas públicas pero estas son relativamente nuevos para incentivar la fibra óptica por ejemplo el plan general de metas de universalización que se publicó en enero de este año que obliga a los prestadores de telefonía fija a construir y llevar el back hole de fibra óptica a aglomerados y villas pequeñas localidades con metas incluso de hasta 2024 y además de eso tenemos un editar el 5G que va a ser publicado brevemente que también presenta un compromiso o compromisos de construcción de back hole de fibra óptica entonces estos incentivos de construcción de back hole de fibra óptica son recientes y en cuanto a las situaciones de las municipalidades todavía hay muchas dificultades tanto del derecho de pasaje como en el compartir los postes la Anatel ya ha encontrado algunos prestadores irregulares que comparten postes irregulares porque la municipalidad todavía no resolvió la cuestión burocrática pero en términos generales y en resumen ese sería un asunto que todavía se trata en el comité de los prestadores de pequeño tamaño o de pequeño porte es un actor pequeño el que está tratando de sobrellevar todas estas barreras creo que lo sucede en todos los países sin embargo si es necesario sensibilizar no sé ustedes que tanto trabajan con el ministerio de transporte el ministerio bueno donde está la regulación de ferrovías o algunos otros lugares escuchaba Ariel hablando de un puente en el que no podían pasar todavía y justamente también aunque tú ya estás muy ligado con las carreteras de repente cuando se trata de un puente entonces ya la cosa cambia totalmente entonces tiene uno que ir visitando a los diferentes actores que requieren estar sumándose a este diálogo para poder facilitar y simplificar los trabajos quisiera pasarle la palabra a Blanca que quiere hacer una pregunta Blanca adelante muchas gracias Alma que tal buenas buen día a todos yo quiero agregar dos preguntas igual breve es una para para Patricia para Natel y también y otra para Argentina igual ustedes como ustedes consideren responderla tanto las y los compañeros de las organizaciones como Natalia de Enacom bien pues en el caso de Brasil y un poco de la mano de esto que se está hablando ahora y comentando que en el caso de México ya sea desde este proyecto y en general de lo que es todo este movimiento y esfuerzo multiarticulado con múltiples sectores por una conectividad que alcance a las zonas no conectadas ya sean barrios urbanos o ya sean rurales campesinos indígenas mi pregunta es si más bien México se está buscando explorar modelos de pequeños operadores móviles que atiendan a otros esquemas sobre todo porque como ustedes lo han explicado estas zonas viven en unas economías de escala distintas y en estas economías pues tanto operan otras lógicas económicas como que operan otras estructuras de costeo de las cosas entonces la pregunta para Natel es si allá en Brasil se están desarrollando o existen pequeños operadores móviles sin fines de lucro con la idea de complementar esto que ha comentado Adriana y para el caso de Argentina yo un poco no sé si como perdí una parte de la explicación inicial por la conexión no sé si esto abordaron si no discúlpenme pero hay algo que no he entendido si en esta idea de desplegar con fibra óptica las redes comunitarias a partir del apoyo que les brinda el fondo de servicio universal si en esta idea ustedes han recibido financiamiento para desplegar con fibra si el apoyo de NACOM incluye el despliegue con fibra que aunque se han reducido costos si eleva el financiamiento inicial sobre todo todo el costo de inversión inicial se eleva muchísimo a que si se despliegan solamente nodos y vía aérea esa es mi pregunta y como como esta este despliegue con fibra abarca tanto esta inversión inicial como luego la extensión de la red que que es lo que se está visualizando para Argentina se están visualizando zonas extensas en barrios populares conectados a través de fibra óptica para los próximos años esa sería mi pregunta y la otra pregunta igual para Argentina es entendemos que ustedes iniciaron esta aplicación del fondo de servicio universal en conectividad en barrios populares la duda es si como como planean avanzar con apoyos similares que permitan el financiamiento de redes comunitarias en zonas igual de del mundo rural campesino indígenas y que también implican otras lógicas económicas como como lo preguntaba yo eso muchas gracias gracias Blanca le daría palabra patricia si quieres responder patricia si como les dije anatel aún está haciendo algunos estudios recientes junto con la embajada británica sobre las redes comunitarias entonces actualmente vislumbramos dos modelos de redes comunitarias y uno de ellos tiene que ver con la participación de los pequeños prestadores que es un modelo de red comunitario de usuario en donde él contrata un paquete de datos o incluso la infraestructura o parte de la misma parte de la infraestructura de la pequeña del pequeño prestador y el otro modelo que sería un modelo regulatorio que tenemos en Brasil que es el CRP servicio limitado privado y que se puede dar con una autorización tanto para una persona física como una persona moral puede ser una cooperativa una asociación o incluso a nivel comunitario entonces puede prestar ese servicio de datos y de voz en una región limitada con equipo de radiación restricta no sé si esa fue la pregunta de Blanca pero en relación con hoy que vemos en un escenario de regulación entre pequeños prestadores de red comunitaria dentro del escenario de regulación en donde la red comunitaria se puede valer de aquella pequeña prestadora de servicio que ya está en la región mayormente actualmente ya tenemos meñares de pequeños prestadores en Brasil entonces es muy bueno cuando la comunidad está en ese lugar y en donde también está la pequeña prestadora entonces pueden hacer esa sociedad de paquetes de datos de infraestructura y también la comunidad dentro de ese modelo de servicio limitado privado que también se puede valer de la infraestructura de la pequeña prestadora que está en su proximidad entonces esa sociedad es una sociedad feliz de los pequeños prestadores con la red comunitaria y vemos mucho futuro en ese modelo y es por esto que estamos justamente profundizando en esos estudios satisfico tu pregunta si quisiera pasar con 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 Natalia para que responda la parte de que ha preguntado Blanca de Argentina lo que privilegia centralmente en la convocatoria a proyectos para barrios populares es la fibra óptica o sea de todas maneras depende o sea y el análisis tiene que ver también con si es factible o no la utilización de fibra óptica según la topografía del lugar porque lo que estamos caracterizando en los barrios populares es que algunos se extienden horizontalmente en el territorio y otros van hacia arriba y hacen más compleja la utilización de fibra en todo el desarrollo de la red con lo cual pueden ser redes cableadas redes inalámbricas o redes mixtas tengamos en cuenta que el financiamiento que es del 100% para el despliegue de la obra de infraestructura en el barrio la interconexión con la red troncal y es por barrio de 40 millones máximo y si es más de un barrio 40 millones de pesos o sea hay que traducirlo a dólares o a reales o a pesos mexicanos para entendernos bien está un poco devaluado el peso en Argentina desgraciadamente pero bueno son 40 millones de pesos por barrio y hasta 160 millones cuando es más de un barrio entonces muchas veces los proyectos involucran a varios barrios que son todos colindantes este es un programa que como decía antes se articula con otros programas que el organismo tiene hay un programa de emergencia en el marco de la pandemia que implica el desarrollo de intervenciones urgentes sobre el territorio están los distintos programas de conectividad mediante los cuales se aplica aportes no reembolsables para localidades de menos de 30 mil habitantes a esto a su vez hay que sumarle la actualización de la red federal de fibra óptica y el financiamiento que se destinó ahí con lo cual estamos hablando de una batería de medidas bueno hay otro programa que es para instituciones públicas digo hay programas digamos todos bastante específicos lo que estamos pensando es que los barrios no están todos juntos sino que están diseminados por todo el país obviamente en capital federal y provincia de buenos aires se encuentran la mayoría de los barrios en buenos aires son más de 1700 con lo cual buena parte del financiamiento va ahí porque hay un porcentaje entonces estamos ponderando las propuestas que ingresan en relación a la cantidad de barrios en cada una de las provincias para ver con cuántos proyectos se logra completar la representación de los barrios que hay en cada una de las provincias y eso también nos permite planificar mejor en cuanto a comunidades indígenas y rurales está presentado un proyecto que es un programa y está armado también el pliego convocatoria Roberto Arias para redes comunitarias específicamente y dentro de las redes comunitarias se va a privilegiar la presentación de proyectos de comunidades de pueblos originarios indígenas y en comunidades rurales este pliego es más sencillo de llevar adelante que otros pliegos que el organismo va a tener por eso está en estudio dentro de las distintas áreas del organismo y está haciendo todo el circuito para que las distintas direcciones nacionales opinen y llegue entonces la propuesta al directorio para ser aprobada que esperamos que eso sea entre el corto y el mediano plazo pero entendemos o por lo menos dentro de la justificación que armamos pusimos énfasis en la naturaleza del actor o la naturaleza del sector para ser más apropiado el término que tiene que ver con un pliego convocatoria que no termine oficiando como barrera de entrada a los sectores más vulnerables digamos dentro de este universo con lo cual digamos si hay algo que tenemos en claro que el acceso a internet o el acceso a un derecho no le puede costar ni a los barrios populares ni a las comunidades más que cualquier persona que es una ciudad que tiene acceso a todas las prestaciones de internet y que puede elegir bueno no tiene que ser especialista en telecomunicaciones para poder acceder al derecho bueno tenemos una serie de dificultades que tenemos que poder atravesar está planteada la propuesta vamos a esperar a ver que se pidan las distintas partes del organismo porque obviamente una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa digamos implica pensar una institución pública con fondos que son públicos que digamos que es fundamental que no queden librados al azar sino que tienen que ser todo el tiempo analizados estudiados disfrutados para que ese reparto de fondos sea de manera transparente por eso también hay que plantearlo digo también me gustaría como acelerar pasos pero la realidad es que cuando se trata de fondos públicos también hay que ser hay que tomar muchas precauciones de todas maneras creo que ya están dados los primeros pasos para que esto se convienta en realidad lo antes posible gracias Natalia voy a aprovechar este y como bien dices pues se trata de fondos públicos que se están yendo a financiar ciertos proyectos me parece que dijiste que este tipo de infraestructura que se despliega con motivo de estos proyectos y de los recursos públicos va a ser susceptible de compartición si entendí bien o sea que eventualmente en el futuro se va a poder compartir y si entendí bien yo te quería preguntar si esa bajo qué condiciones se daría esa compartición este la propone el mismo el que presente el proyecto se van a poner de acuerdo entre ellos y en su caso en ACOM resuelve si no llegaran a un acuerdo cómo se realiza y si ya ha ocurrido eso en la práctica y también aprovechando si eso no afecta de alguna manera la viabilidad de ese proyecto porque pues no es lo mismo que tengan la exclusividad al menos tal vez por un tiempo a que ahora esa infraestructura la puede utilizar cualquier otro proveedor que venga después ¿no? o cómo son las reglas para esa compartición en general no sé si tú mismo ahí está estaba buscando las modificaciones de pliego en horas de encuentro hace dos meses y medio tres meses hicimos una modificación en el pliego convocatoria que incluyó la obligación de compartir la estructura digamos de red con otros prestadores todavía no sucedió nunca estamos hablando de algo muy reciente que está planteado ahí fundamentalmente porque es una inversión que el 100% pone el Estado y queda en este caso digamos estamos hablando de los actores que si querés son los actores de la sociedad civil organizada las organizaciones sociales las cooperativas podemos decir tercer sector más ampliamente si querés las organizaciones comunitarias pero también acá digamos en estos proyectos se han presentado innumerable cantidad de pymes personas autísticas pymes pequeñas y medianas empresas personas físicas cooperativas de servicios con proyectos muy grandes con 60 barrios con 40 barrios y en este sentido bueno se hizo esta inclusión porque esa es infraestructura que queda siendo parte del patrimonio de la de la persona que se presentó ¿sí? entonces en este en ese contexto y leyendo eso justamente se hizo una modificación en el pliego para que esa para que esa red pueda ser compartida con otros prestadores todavía no hubo ningún planteo entonces la forma de operacionalizarlo todavía no 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 sucedió digamos todavía no la tenemos clara porque es recontra reciente pero sí está en la agenda del organismo y de hecho por eso se modificó el pliego me habías preguntado algo más no sé si me estoy olvidando no era básicamente todo en torno a esto de la operación este Natalia muchas gracias este no si tú quisieras agregar algo estimada Salma no no a mí me parece que es fundamental no o sea estamos hay fondos públicos que se se destienen digo en este caso son redes comunitarias que no tienen fines de lucro pero el 80% de los proyectos presentados sí tienen fines de lucro entonces también me parece que está muy bien que el Estado garantice una prestación básica universal que garantice la bonificación de espacios públicos por supuesto si es obligatorio presentarlo y que también esa infraestructura de red pueda ser compartida con otros prestadores muy bien sí sí siempre el utilizar el recurso público requiere una fiscalización y una vigilancia de que se está utilizando adecuadamente el recurso para los fines para el que fue destinado quisiera tenemos cinco minutos más antes del cierre de nuestra sesión quisiera si quisieran hacer comentarios Julio o Ariel respecto a las preguntas que se hicieron comentarios rápidos para que tengan oportunidad de tener ambos la palabra y después Javier haríamos el cierre buenísimo gracias gracias y sí a modo de cierre estamos contentos agradecer este intercambio de experiencias también que a nosotros nos viene muy bien es muy necesario que nos podemos encontrar quienes nos podemos conectar a través de la virtualidad para discutir una posibilidad de calidad de vida o aspirar a una calidad de vida mejor de las comunidades así que eso nos parece muy importante y en materia de conectividad bueno nos queda mucho mucho laburo para hacer el estado estará en donde tenga que estar esperemos que esté presente en nuestro barrio que es donde más lo necesitamos y hoy somos 16 barrios donde aspiramos a tener 150 nodos funcionando en 15 provincias de la Argentina que bueno serán con redes de conexión inalámbrica y también vemos la necesidad de que la fibra óptica pueda llegar para que mejore y parte de esto también va a comunidades originarias entendiendo que en su inmensa mayoría nuestras asambleas están conformadas por barrios o comunidades urbanas o suburbanas entendiendo que cada una tiene distintas características y las comunidades originarias son en menor cantidad pero también está llegando como por ejemplo en las comunidades de Salta que bueno donde también se está intentando acercar también la propuesta para que puedan estar un poco más conectados del mundo o de este sistema que los deja ya excluidos y agradecerles invitarlos también a que puedan sumarse puedan escribirnos puedan compartir porque para nosotros es importante que bueno así como en Argentina en todos estos barrios en mi barrio en Lima en Perú o en Quito en Ecuador se están ya instalando nodos de conectividad para que este acceso a la virtualidad pueda ser para todas las vecinas un hecho real los invitamos a que bueno en la ciudad de Itzepal en México puedan también ser parte y que esta gran vecindad que habitamos que es Latinoamérica pueda encontrarnos unidos unidas y cada vez más conectados Muchas gracias Ariel Sí, bueno destacar y comentar muy contento por este tipo de espacios donde uno puede comentar la proyección y sacando ideas e ir compartiendo las cosas me parece un hecho fundamental que podamos estar acá compartiendo el proyecto y todo ese caminito como fue recorriendo y espero volver a encontrarnos dentro de un tiempo diciendo miren cómo surgió esto y poder compartirlo a los nuevos que vengan atrás bueno nosotros fuimos por este camino estuvimos estos obstáculos por ahí bueno ir compartiendo todas las experiencias para que podamos ser cada vez más y más latinoamericanos conectados a la internet que nos merecemos muchas gracias Gracias tengo fíjate que estaba revisando quien había levantado la mano y tengo a Álvaro Guzmán ¿Querías hacer alguna pregunta Álvaro? Sí, si hay oportunidad con todo gusto adelante adelante muy buena tarde pues aprovechar el tiempo que ya es breve hacer una reflexión pero también para detonar un poco la reflexión en el grupo sobre también de los pendientes de la reforma en nuestro país que modificó sustancialmente desde la constitución los principios que rigen los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión pero no se establecieron algunas condicionantes necesarias para el despliegue de infraestructura y el acceso pleno a los servicios porque al final del día parte de estas tareas que se tienen que cumplir por el Estado pues se realizan por los prestadores del servicio y por eso se concesiona el mismo y lo que señalo o resalto es que el artículo 115 pues lo que es dejó intacta esta idea de formular aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano en nuestro país de modo que no existe pues una visión integral para armonizar estos despliegues de servicios para infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión pues con las perspectivas y necesidades del desarrollo urbano que tienen una perspectiva pues muy muy local entonces pues detonar un poco la reflexión para que se trabajen y se compartan ese tipo de experiencias en otros países en las que advierto mayor flexibilidad y que aquí ha sido un tema que se ha trabajado desde diferentes escenarios pero de manera independiente y me parece muy interesante la experiencia de de Argentina respecto el acceso a los fondos porque la idea de compartir esta infraestructura pues creo que debe ser también explorada para llevarla a a otros casos en lo individual como el de México puesto que pues si llama mucho la atención que exista esta obligación de compartir infraestructura y que sería un régimen específico para que se dé esta garantía de acceso a los servicios ya que si el estado está fondeando el despliegue de estas de esta infraestructura de estas redes de telecomunicaciones pues pueda ser accesible hacia terceros y por lo tanto creo que ahí se abre un abanico de regulación y de necesidades que tendrán que ser desarrolladas y que sería muy bueno compartir esta experiencia pero sobre todo cómo se está implementando en el día a día es muy grato bueno solamente quería hacer esa participación gracias gracias entiendo que no es una pregunta sino o quisieras que ampliaran quisiera que se pudiera hablar sobre este ánimo de compartir y cómo se van armonizando estas perspectivas de regulador de las telecomunicaciones con las facultades que van teniendo los gobiernos municipales las provincias puesto que generalmente pues tienen un chip diferente tienen en algunos casos un ánimo recaudatorio y otros pues una prestación de servicio cómo se armonizan cómo se dan esos consensos políticos institucionales más allá del régimen que pueda darse para que estén bajo una misma premisa y puedan cumplir con propósitos que están en la propia constitución o en la carta o régimen correspondiente ok antes de darle la palabra a Argentina que fue creo que con quien querías que ampliara en ese tema te quiero comentar que en México bien mencionas que no este no se ahondó en ese tema sin embargo el año pasado se terminaron de hacer las recomendaciones entre la SCT y la CONAMER para ir trabajando localmente en cada uno de los estados para ir pues haciendo esta comunicación entre gobierno federal y gobierno estatal para que haya beneficios en el despliegue de infraestructura hay mucho que hacer todavía pero si existe una iniciativa ya publicada inclusive es un documento publicado con recomendaciones y mejores prácticas para todos los estados el estado de Hidalgo ya lo adoptó y creo que otros ya venían adoptándolo si quisieras Natalia responder a su pregunta por favor y no podría dar una respuesta completa al planteo porque bueno se excede el trabajo que venimos haciendo acá pero si puedo plantear bueno esto que planteaba recién es una modificación reciente pero hay una tradición de política pública en torno a la conectividad muy importante en el país no solamente con la red federal de fiera óptica sino también con el desarrollo de redes públicas provinciales y a veces municipales que intentan convertirse en actores y actrices de las telecomunicaciones que no digamos que permitan dar una discusión sobre en definitiva el precio del MEA que está dolarizado y que son las grandes empresas en definitiva las que van a fijar el precio si no hay alternativas que hoy serían las empresas públicas centralmente la red federal de fiera óptica o sea que en ese contexto muchas de las cooperativas de servicios que brindan internet en las distintas provincias del país se conviertan se conectan a través de la red o se conectan a través de redes públicas muchas veces y eso bueno es un modelo que tiene que tener obviamente cada vez mayor presencia mayor desarrollo y por eso también se ha destinado en el plan conectar una suma muy importante del fondo fiduciario para la actualización de la red federal de fiera óptica perdón el servicio de traducción se tiene que retirar entonces por favor si podemos cerrar muchas gracias claro muchas gracias pues este qué pena tenemos mucho que hablar todavía pero Javier si quieres este les damos creo que Álvaro y Ariel nos han hecho un cierre si quisieran Patricia rápidamente y Natalia hacer un cierre para que ya demos por concluida esta sesión agradecerles creo que las experiencias que hoy acompañaron esta presentación y compartieron todo el desafío que tienen por delante hablan por sí mismas desde NACOM es un orgullo y en lo particular es un honor poder acompañar el desarrollo de estas experiencias y que sean las propias organizaciones en el territorio que les van a brindar internet ahí donde el mercado había definido que no era rentable prestar servicio como me parece que es eso uno de los puntos centrales que quizá no lo planteé al principio pero que estamos hablando a veces o muchas veces de zonas que el mercado ha definido que no son rentables y que por lo tanto no ha hecho una inversión para poder llevar internet a esos sectores dejando un montón de barrios y de zona de nuestro país sin internet y que entonces el Estado es quien tiene que garantizar que pueda haber acceso a este derecho en todos esos territorios obviamente con los actores y las actrices de las telecomunicaciones obviamente la autogestión como 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 lo más virtuoso si se quiere pero también pudiendo articular con las pequeñas empresas con las cooperativas con las redes públicas que me parece que en conjunto pueden dar lugar a una alternativa importante en términos de comunicación Patricia si quieres decir algo si agradecer solamente agradecerles por el espacio por el intercambio de experiencias fue bueno conocer los modelos mexicanos argentinos conocer las redes comunitarias que se presentaron hice algunas notas y creo que serán importantes para que mejoremos nuestros estudios en ANATEL muchas gracias gracias obrigado Javier te cedo el cierre para que podamos cerrar este exitoso panel muchas gracias este Salma pues ya hay poco que agregar nada más agradecer a todos los panelistas a Patricia Julio Ernesto Ariel Marina Natalia por compartir las experiencias es muy útil para el equipo nacional este y precisamente con la magia de la conectividad y del acceso seguramente podremos estar y podrán estar en contacto en el futuro el equipo nacional con ustedes nosotros mismos del lado del regulador del IFT probablemente los estemos buscando más adelante pues para continuar con esta colaboración en lo que me parece que decía Julio Ariel perdón somos la vecindad latinoamericana no son experiencias y retos comunes en los que podemos aprender mucho los unos de los otros entonces nada más eso agradecerles y con eso regresar la palabra ya para el cierre de final ahora sí a Xochitl de UNESCO Xochitl adelante muchísimas gracias Javier muchísimas gracias Salma muchas gracias a nuestros consultores al equipo nacional a Jesús Cantú de Presidencia de la República a todas el staff de UNESCO que nos acompaña el día de hoy a nuestros invitados de Brasil y de Argentina les agradecemos mucho su presencia y les voy a pedir por favor antes de irnos que todos enciendan su cámara vamos a tomar una imagen siempre hay una instantánea porque pues ahora no hay otra manera de llamarlas de la reunión de hoy para recordar esta mesa voy a vamos a hacer cuatro voy a contar cuatro veces de tres al uno y Sandra nos hará favor de tomar las caminatas vamos con la primera tres dos y uno vamos con la segunda tres dos uno vamos con una más tres dos uno y la última tres dos uno listo muchísimas gracias a todas y a todos mañana tenemos la última mesa de trabajo de esta semana que es una mesa relativa a contenidos de medios comunitarios e indígenas en medios públicos y comerciales nos vemos mañana muchísimas gracias a todos muy buena tarde un placer moderarlos muchas gracias por la invitación saludos a todos gracias muchas gracias adiós